Bienvenida, bienvenida. Miren lo que es Sofía Sámolo, la fineza hecha persona. Muy linda. Hola a todo el público, ¿cómo les va? Buenas noches, jurado. Muy linda, muy linda. ¿Qué pasó con la Rito, que el otro día en este mismo estudio, en Showmatch? Voy a decirlo, si bien no lo dijo, dio a entender como que era su gato. Y yo, fue linda y se tiró y todo eso. ¿Cómo te cayó eso? Porque sé que la pasaste mal. Sé, tengo mis informantes, vos sabés que yo ni idea, hasta acá tengo peso, soy el número dos. Y sé que cuando te fuiste, te fuiste moqueando, no te fuiste muy contenta. No, lo que me pasó es que yo venía como con una semana dentro de todo. Estaba alegre y vine así como con mucha, con muy buena onda, con energía. Y de repente recibí esa agresión y obviamente no estoy acostumbrada a ese tipo de agresión. Si bien, o sea, soy una persona que tengo carácter, pero no en el medio peleándome. ¿Lo hablaste con ella? No, no tuve la oportunidad de hablar con María Eugenia. Siempre tuve buena onda con ella y obviamente me sorprende toda esta ola de agresión. ¿Por qué te parece que lo hace? Porque está como, con Zaira tiene una hazaña, digamos. Y con vos también, te copia la manera de hablar. ¿Por qué te parece que es? No lo sé, no sé, la verdad que no, realmente no encuentro un porqué. De hecho, todo el mundo me decía, ¿por qué se la agarro con vos, con Zaira? No voy a denegar que tengo carácter y que si alguien me viene a atacar, no tengo problema en charlar detrás de cámara. Voy a charlar todo lo que quieras. Adelante de la cámara no me gusta mostrar algo de agresión. No me gusta a mí, no me gusta que me agredan y tampoco voy a agredir a nadie. Y por otro lado, la verdad que si hablo o no hablo, de qué manera hablo, me parece que no me hace mejor ni peor persona. Me parece que no tiene que ver si yo soy una buena mina o mala mina el tema de cómo hable. O sea, no quiere decir que sea mala persona. Si hablo cheto o no hablo cheto para ella, si le gusta o no. Bueno, buenísimo. Vamos a cantar, ¿están bien? Se descargó con todo, me gusta. Vamos, vamos, que completamos la ronda, noche de sentencia. Y la semana que viene una pareja abandona el certamen y van a quedar seis nada más. Pero antes, ¿todavía seguís pensando en ese cero kilómetro que te gustaría manejar? No lo pienses más y tenerlo a través del plan 12.612 de autohorro Volkswagen. El plan 12.612 te ofrece los mejores beneficios, ya que podés tener seis meses de seguro gratis y doce cuotas bonificadas y una gran variedad de opciones para acceder a tu Volkswagen con la mejor financiación. Llama ahora al 0800-777-8899. Ingresá en autohorro.com.ar o acercate a un concesionario oficial y tené el cero kilómetro que siempre quisiste. Porque lo mejor de un plan es que salga como lo soñaste. Autoahorro Volkswagen, tu plan. Muy bien, y ahora ya están preparados. Ellos van a cantar With or Without You, la versión de Obis Avenue. Me parece que se dice así, ¿eh? Atención, está todo preparado entonces. Atención, Cristia Centurión y Sofía Zamolo. ¡Música! ¡Música! See the storm set in your eyes, see the thought twist in your sight, and I wait for you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. I can't live with or without you. My hands are tied, my body bruised. She's got me with nothing to win, nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give, and you give yourself away. With or without you With or without you I can't live With or without you Oh Oh I can't live With or without you ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué linda versión, además! ¡Ah! ¡El aplauso bien grande para ellos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! ¡Qué bueno! ¡Vengan para adelante! ¡Vengan, vengan, vengan! Te digo, el estudio totalmente en silencio apreciando lo que estaban haciendo hay que cantar en inglés, no es fácil la verdad, excelente vamos a ver qué les pareció, ¿cómo lo sintieron ustedes? Bien ¿Lo disfrutaron? ¿Estás emocionada, Sophie? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Es un tema que... Este tema yo... Este tema yo lo bailé en el Aquadance en el 2008 y me acuerdo cuando estaba sentenciada que estaba mi papá parado allá entonces me traía mucho recuerdo y tiene que ver mucho esa canción con mi papá entonces cada vez que cantaba la canción por ahí trataba de no conectarme para no ponerme mal pero es un tema que no se acordaba mucho mucho de él Bueno ¡Qué bárbaro! Eso es lo que tiene la música, ¿no? Que te transporta a lugares y a momentos Y tan linda te salió, Sophie ¡Qué bien, en serio! La verdad que sí Tráiganme un poquito de de Caridina para limpiarle, por favor a Sofía Gracias, chicos A ver Bueno, momento fuerte en el programa A ver la devolución del jurado A ver qué dice Patricia Sosa A ver Sofía, Cristian, Nacho y Marisol Hola, Patricia ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches La canción es muy bonita es una canción muy bonita tuvieron unas partes muy buenas y otras partes que no estuvieron tan buenas donde la afinación flaqueó un poco cuando es dúo cuando es a dos voces se nota mucho cuando flaquea un poco no sé si era debido a tu emoción, Sophie No, no Pero bueno es lo que nosotros lo que yo note no quiero hablar por todos los demás La versión es una versión demasiado lenta para mi gusto se ponía un poco languida de vez en cuando pero estuvieron bien estuvieron bien chicas Gracias ¡Siete! ¡Siete! Ahí Ni malo ni bueno Ahí ¡Siete! No sabemos, claro Todavía no sabemos bien qué va a pasar A ver Marcelo Polino ¿Qué le pareció? Buenas noches, participantes Buenas noches, Marcelo Bueno, me pareció una versión aburrida lenta No me gustó para nada, chicos A esta altura del certamen trabajen también en las puestas más allá de la canción Los dos sentaditos y con humo que los acompañaba no alcanza a esta altura del certamen Perdón, Marcelo ¿Puedo decir una cosa? Sí Nunca digo nada y me parece oportuno que la apuesta ni la canción nosotros no la elegimos por ende nosotros no tenemos la capacidad ni la jerarquía como para decir que nos cambien la apuesta ni que nos cambien la canción y me parece que eso debería ser algo que en todo caso debería haber sido Sí, pero la interpretación fue muy triste que hicieron fue aburrida ¿Y el tema habla de eso? Bueno, chicos reitero me pareció aburrido y que no me gustó y mi puntaje es un tres medio como enojado lo dijo como diciendo no me interesan las excusas venía a hacer no me interesan las excusas No me interesan las excusas Gracias.